En algún momento tendríamos que contratar aquí a Tikla, si pudiera pasar menos tiempo sirviendo a Dengir. Ojalá pudiera pagaros a las dos, Nari, de verdad. Quiero hablaros de un héroe, el rojo Ragnar, un valiente muchacho de armas, Tomás. Ay, Dios. Le gustaba el buen vino, también el buen llantar, relatar sus hazañas por tierra y por mar. Bienvenido a los de nuevo Skyrim en directo, parte 22. Madre mía, el macho alfa, este cantando de fondo, por Dios. ¡Vergüenza ajena! Madre mía, vaya... Aote de cabeza. En fin. Bienvenido a los de nuevo Skyrim, parte 22, ya sigue así. Eh, ¿de dónde coño estoy? No sé en dónde me encuentro ya. ¿Dónde estoy? ¡Ah! En conceboscos... ¿Y por qué viene yo a conceboscoso? No me acuerdo. Pero vale. Eh, ok. A todo esto, feliz año nuevo a todo el mundo. Espero que tengáis un feliz... Mejor que 2015. Espero que tengáis un feliz 2016. Pero no tanto como lo será el siguiente. Y un poquito mejor que el 2015. Sí, es un poco jodido el tema de entender, pero yo soy así. Yo hablo raro. O soy gilipollas o algo. Así que... Vamos a empezar haciendo una cosita así un poco arriesgada. En plan, me la juego, pero... Yo vivo al límite. Y voy a hacerme la habilidad de robo legendaria. ¿Qué significa esto? Pues que me va a costar un huevo otra vez. Me va a costar un huevo empezar a robar de nuevo. Me van a pillar muchas veces ahora. Pero bueno. La parte positiva de esto es... ¡Eh! ¡Hostias! ¡Hostias, qué cagado, chat! ¡Hostias, qué cagadón! No me digas. Claro, se me quita estabilidad de los 100 puntos extra. ¡No! Vale. Cagada suprema. Alma ahí. Dios, mírame, mírame. Llevo 493. El límite es 405. Madre, qué cagada, chaval. ¿Qué hago yo ahora? ¿Puedo dejar mis cosas aquí? ¿Y me las robarán? Yo creo que sí que me las van a robar. ¡Vaya cagada! Dios, ¿qué hago? Que encima, si no me equivoco, tengo... Mira, lo tengo a escamas de trago. ¡Buah! Empezamos bien, ¿eh? Empezamos muy bien. Sí, señor. A ver, te voy a... Le voy a alquilar la habitación. Te doy la bienvenida al... ¿Estás de broma? ¿Me acabas de alquilar una habitación? ¿Entonces el mío todavía? Si me llevas de algún chisme jugoso de la ciudad, no olvides compartirlo conmigo. Vamos a ver, yo lo digo por... Es que... Si me parece que voy a... Que voy a robar cosas, pues no sé. No sé si interpretarlo como que es mío el... La cosa... Este cofre, pero bueno. No sé, me la voy a jugar. Voy a dejar las cosas aquí. Y en cuanto pueda vuelvo y las recojo y me las llevo de nuevo. Tengo que dejar más cosas. No... No tengo peso todavía. Laud, lingote de plata, llave maestra... Joder, algún... Tengo algún arma por ahí. Joder, si tengo arma. La virgen, brode. ¿Por qué tengo yo tanta cosa? Esto... Dentro. Esto dentro. Y las hachas... Joder, es que también llevo cada cosa que... Vale. No sé. En Cauce Bosco os he dejado las cosas. Verás tú la hostia que me voy a dar cuando vuelva. Es de Sor. Un hombre guapo en Falkry. Luego te doy Salami. Madre de dios. Empezamos bien. Vaya cagada, si... ¿Ves eso? Por precipitar y por vivir el límite... Pues toma hostia. Que me acabo de llevar. En fin. Yo lo que estaba intentando aquí... Era... Ser... Ah, ya. Ayudar a la gente de Falkry. Era el... Objetivo que yo tenía. Y que no lo logré. Porque... ¿Por qué no? Porque tengo la nariz... La lealtad es mejor. Soy leal a Dengir en primer lugar y al imperio a continuación. Parece que la lealtad es importante para ti. Fui el guardia personal de Dengir durante años. Arriesgué el pellejo en más de una ocasión para protegerlo. ¿Y por qué lo hice? ¿Por dinero? ¿Porque hice un juramento? No. Fue porque era un buen hombre. Y un amigo de verdad. Que bonito. El auténtico nórdico antepone la lealtad y el honor a todo lo demás. ¿Y te acuerdas de ese perro del camino que querías que recogiese? Sí. Acabo dando más problemas de los que merecía. Lo he hecho, he hecho esta. Es hora de seguir adelante. A ver si este me cuenta como que le ha ayudado. Toma. No es gran cosa, pero acéptalo de todas formas. Nada, que no. O sea, va a ser bien. Solo un arma optimista. Solo dentro de sus puertas. Gran parte de la comarca de Falkryth es tierra salvaje en la que puedes encontrarte multitud de problemas. Ajá. Pues nada, que no. Que no me cuenta como que le he ayudado. Ve a verle a mi, Jorge, si necesitas armas o una armadura. Aaaaaa. A quien le pregunto yo. Vamos a ver al señor este o a la señora. Hola. Me importa un puto carajo. ¿Quieres que te ayude de alguna forma o no? Veo que no. ¿Y usted, señora? Será posible. Vamos a ver aquí. Uh, hostilidad. ¿Qué onda la mierda? Encantado. Al contrario que mi hermano, a mí no me molestan los extranjeros. Conocí a muchos cuando era uno de los capas de la tormenta. Eh... Ha mencionado un hermano. ¿Quién es? Se llama Bolud. Es el que trabaja en el aserradero que hay junto al río. Sí, el que me acaba de discriminar. Si llegas a conocerlo, no esperes mucha conversación por su parte. No le gusta charlar. En especial con la gente que no conoce. Ya veo ya. ¿Eres un capa de la tormenta? Una vez lo fui, pero ya no. Me hirieron en una escaramuza cerca de Ventalia. Pero de esto hace años. Bueno, quizá no empuñe ya una espada en nombre de Ulfric. Pero aún creo en sus ideales. Skyrim es la tierra de los nórdicos. Y nosotros deberíamos gobernarla. Me parece que tú no estás hablando y eso me alegra. Porque si no me están hinchando a hostias ya. Joder. Si robas algo de mi tienda, lo lamentarás. Te lo voy a robar igual. ¿Ves tú? ¿Qué problema? Gilipollas. Por ejemplo aquí. Vamos a ver aquí que tienen. Mira, oro. Pues me lo llevo. Esta mierda, ¿no? Porque pesa mucho. ¡Eh! Te puedo robar a ti. O puedo intentarlo, por lo menos. A ver. ¡Te puedo! Tienes un oro. ¡Hostia! 74% de probabilidad. ¡Hasta el oro tiene 70%! ¡Madre! Me la juego. Me la juego. Me la juego, pero me va a pillar. ¡Oh! F7 otra vez. Me sorprende que esa la he podido robar. Me ha pillado. Ya, 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 tranquilo, tranquilo, viejo No te enfades, no te sulfures Vamos a mantener la calma Que somos personas civilizadas A ver si tiene algo arriba ¡Cofre! ¡Hostia! He visto oro por ahí ¡Al hop! ¡Que viene! ¡Mierda, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hola! No he estado robando nada ¿Me ha dejado salir? ¿Me ha dejado salir? No, ni oye ni hostia Déjame salir ya, pesado Pero yo creo que eso al principio En las primeras versiones de Skyrim no estaba ¿No? A mí no me suena que cuando Te metías en un local Y ibas a una zona, a una parte privada Del local Yo creo que no te seguía nadie Y ahora, en cuanto te separas un poco de De la barra, digamos Enseguida se van detrás tuya Por si... para vigilarte Está gracioso No sé a quién preguntarle, tío Para ayudar Vamos a ver aquí Ah, no, al leñador Este es el que me ha mandado a la mierda antes A ese que le folle un pezo de espada, hombre No sé a quién ayudar A ver aquí ¡Ah, coño! Espera, espera, espera Sí, 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 creo Creo que sé Creo que sé como... Tengo una misión por ahí, de hecho A ver Si la encuentro ¿Enterrados? No Vale, no me acuerdo A ver si la veo La he visto 500 veces Pero ahora Esta Porque hablé con este hombre Y me dio esta misión Que yo la conozco Sé de qué va Lo que no sé si me va a contar como que Ha ayudado a la gente de Farquil Pero bueno, vamos a probar Así por lo menos pues estoy ocupado Ya me han hablado de ti Y de tus palabras velozas Aquí te follo Oh, un libro que no he leído Matar antes de que te maten, muy útil A ver si adivino Alguien te ha robado tu bollo dulce No, pero yo te podría robar a ti el tuyo Si tuvieras Ya me veo Metiéndole mano a todos los bolsillos de la gente Durmiendo al ser posible Hola, ven aquí, ven Estoy por poner un mod Que mejore el agua Ya veremos si para el próximo me pienso No, pero tú sí ¿Vienes a mirar con la boca abierta al monstruo? No, hombre, no Había oído que atacaste a una niña Créeme No fue nada que pretendiera hacer Yo... Perdí el control Intenté explicarlo Pero nadie me cree Todo se debe a este maldito anillo ¿Qué anillo? Este es el anillo de Hirshin Me dijeron que me permitiría controlar mis transformaciones Quizá antes lo hacía Pero ya nunca lo sabré A Hirshin no le gustó que lo cogiese Y... Arrojó sobre él una maldición Me lo puse Y empecé a transformarme Nunca podía intuir cuando Sucedía en los peores momentos Como... Con la pequeña ¿Qué tipo de transformaciones? Supongo que no tiene sentido guardar el secreto Si voy a morir aquí dentro De todas formas Seguro que has oído hablar de los hombres Que se convierten en bestias bajo el influjo de las lunas Yo soy uno de ellos Un hombre lobo Es mi secreto Y mi vergüenza Por eso quería el anillo Se decía que daba el control a los hombres como yo Ahora puedo parecerte un hombre Pero... Todavía siento el animal que llevo dentro Más fuerte que nunca ¿Y qué harás ahora? He estado buscando el modo de apaciguar a Hirshin Hay una bestia en estas tierras Enorme Majestuosa Se dice que Hirshin Entrará en comunión con cualquiera que acabe con ella Seguí su pista por estos bosques Y entonces tuve mi... Accidente con la niña Quiero suplicar su clemencia Devolverle el anillo Pero mientras siga atrapado aquí La bestia Campará a sus anchas Le llevaré el anillo a Hirshin Vaya, ¿lo harías por mí? Toma, aquí lo tienes No quiero volver a ver este condenado anillo Busca a la bestia que merodea por estos bosques Elimínala y... Bueno, el señor de la caza debería sonreírte Te deseo suerte Pero debería marcharme de aquí Mientras conserve el pellejo Si nuestros caminos vuelven a cruzarse Recordaré tu bondad Hasta la vista Anillo de Hirshin maldito se ha equipado Lo que no entiendo es por qué no hace esto O por qué no ha hecho esto antes Si tan fácil es No, eso no Eso Si se podía escapar Porque no lo hizo antes Hostias He robado la pluma sin querer Y menos mal que no me han detectado Va, cofre de prueba Ah, pero mira Igual me sirve para... Ah, aumentar el nivel de cerradura Le capro Cofre con pertenencia del prisionero Vale, aquí estaría lo que... Aquí estaría mis pertenencias en caso de que me... De que algún día me detengan Que dudo que vaya a ser el caso Vale, voy a completar la misión esta A ver si me cuenta como que ayudo a alguien Hay una combinación Que de hecho es de lo que yo tengo algún tutorial por ahí En mis años mozos de... Tutoriales y cosas así En la que se... Pues hay una combinación en la que puede ser Hombre lobo Siempre que te salga del pito Entre... ¿Cómo se llamaban? Los compañeros Y el anillo de Hirshin este Así que por lo menos voy a cumplir Lo que es mi parte de esta... De esta cosa Que era si no recuerdo mal Dejar a... Dejar a ese hombre Que acabo de hablar vivo A Shindin Hirshin querrá que lo matemos Pero yo lo puedo dejar vivo Y luego le decimos que... Lo hemos intentado y no ha podido hacer Hostias Madre mía Es enorme el puto... Alce ese Y era ese, ¿no? Ah, sí Porque como no se veía la flecha Aquí está ¿Cuál es la flecha? Te saludo a Dalit de la caza ¿Eres Hirshin? Soy el espíritu de la caza Un mero aspecto del glorioso rechador Que tu especie llama Hirshin ¿Anularás la maldición de este anillo? Tal vez lo considere Pero primero has de prestar un servicio Para mayor gloria mía Aquel que lo robó ha huido A lo que considera un refugio seguro Así como un oso trepa a un árbol Para huir de la caza Pero no consigue más Que quedar atrapado Busca a este cambiante renegado Arráncale la piel Y preséntamela como ofrenda Ah, eh, haré lo que me pides Date prisa, Dalit Hay otros que pongan por mi favor Tendrás competencia No dejes que el rastro de tu presa se enfríe Completado Mata a la gran bestia Inicia la cacería Bueno, aquí pues eso Primero le tenemos que hacer la pelota Como que vamos a hacer lo que él quiere Pero luego en realidad no Por lo menos yo no Que a veces no sale el mapa Eh, ¿dónde está eso? No veo la flecha Ah, coño, aquí A ver, está el otro lado de la montañita esa Pues creo que me pide más cerca Si empiezo aquí Aunque también si le hacemos caso Y matamos a Shindin Y le ofrecemos la piel luego Eh, nos da una armadura Con su piel Si no me equivoco Que cuenta como Eh, artefacto Artefacto daédrico No estoy seguro de si el anillo en sí Cuenta como artefacto daédrico Pero la otra prenda Según he visto, sí Así que la cuenta como tal Eso bueno Para los amantes de conseguir los logros Y tal Pues Eh, le Quizá Le sirva de algo esta Información El problema es eso Que no estoy seguro de si ambos objetos Cuentan como artefacto daédrico O solo uno de ellos O no sé De eso la verdad No estoy muy seguro ahora mismo Yo ya conseguí ese logro en su momento Así que estoy un poco desconectado Ahora de cómo va todo eso ¿Dónde vas, arañita? Ah, ahí todo Le están pegando a alguien A un tío Un cazador tiene pinta Sí, porque tiene el campamento ahí al lado ¡Ey! No creo que haga daño a nadie cazando furtivamente Al Jarl no le va a faltar un ciervo en la mesa ¿A qué? Desde luego que no Pero yo te robo Arreglado De acuerdo Vamos a ver ¿Qué hay aquí dentro? Garganta de peña partida ¿Hostias? ¿Coño? ¿Pero tú qué haces aquí? Estaba samuflado Pero bueno El romante maestro Hostias Maestro O sea, no podía ser Un aprendiz No, no, no Un maestro Aquí dentro Tiene que haber Echado algo guapo Es verdad Me va a matar Fuck Salte ahí Hostia O sea, posible Es que ven No me quería acercar por esto Ahora no sé Si va a aparecer conmigo O no va a aparecer Pues increíblemente no Se ha quedado afuera Es que me preocupaba Entrar aquí Y pelarme con él Por si me detectaban ¿Qué ves? Aquí está mi primera Víctima Vale, se supone que Yo lo que he reiniciado Es la discreción Así que El robo que diga Así que la discreción Tiene que estar intacta Se supone No me deberían detectar Todo es robable Pero está complicado el tema Vamos a ver Increíble Ah, hostia Vale Que nervio Joder He subido todo ahora El tirón Eso suena a esqueleto ¿No? Así es Hostia, esto es una trampa Mira Hay una bolsita de oro Ahí Aquí hay una Ah, esa placa de ahí Qué pillines Vale, esto hace ruido Cuidado No lo toque Ahí hay aceite Eso le puedo prender fuego Normalmente hay uno Ahí está Hay unos jarrones ahí Pues nada Vamos a aprovecharlo ¿No? Jejeje Nada, por aquí Apagan las llamas ya Por favor Ah, un esquiver Pensaba que era otro esqueleto Por aquí No hay salida Aunque me da a mí Me da a mí Que por aquí Es por donde voy a salir Después de dar Toda la vuelta Por el sitio este Hay majerrones de estos No sé si habrá alguien más Yo no lo veo Vamos Ah, coño Míralo Se camuflan Estos hijos de puta ¿What? Mierda Mago del fuego Pues toma fuego Joder de puta Hostia Esto es lo que viene Mother of God Dios 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 No, no, no Una retirada a tiempo Es una victoria Creo que a tocar los huesos Le he cagado Sí, le he cagado No, no No, no, no No hay nadie Dios Está Hijo de puta El ratón de mierda Gilipollas 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 Mierda Que lástima Que no vuelva Su posición original Joder Espérate Que esto no ha acabado Mierda Voy a intentarlo Un poco Alguna Alguna vez más Es que con eso Sobre que subo a nivel Ahí está Ahí está Pero no subo a nivel Vaya, tío Puesto que estará a punto Una mejora ¿Sabes? Robo Míralo La posible Hostias Vale, hombre Detectado Cuidado Cuidado Flechazo Que te crió No Fallé Yo creo que me falta gente Por matar ¿No? Yo he contado Cinco o seis Lo menos Ahí está Fuego Aquí Tal cual Au Gente Quema Bueno, sí Es lo que tiene el fuego Yo creo Cofre gratis Antorcha No Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Y tú Que llevas, bro Daga Orca Santificada Los no muertos De hasta nivel Siete Huirán Durante Yo creo Que este hechizo Lo tengo Lo he intentado Quitar ya Treinta veces Y nunca me acuerdo De que lo tengo Como a veces Varian los números Y el nivel Y esa mierda Pues me Me lío Vale, tiene pinta De que es por aquí Aprovecho un ojo Por este lado Primero Que no hay salida Así que Es tontería Vamos a ver Que se cuece Uh, allá hay Celdas Au ¿Qué cojones? ¿Con qué me he quemado? ¿Me ha escupido la pared? ¿O qué ha pasado aquí? ¿What? Ah, hija de puta La gema Voy a intentar Robarle algo F7 Guardado rápido Nos acercamos Sigilosamente A su espalda Y se da la vuelta ¿Qué casualidad? Hay una palabra De dragón Por ahí F7 De nuevo Hostia Hay otro ahí Rápido 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 Perfecto F7 De nuevo Robar Te lo robo Y te mato Perfecto Oh, salete a fuego Vale, ya puedo darle eso al tío este Me extraño Me extraña que haya una palabra de dragón aquí No sé, es como que no le pega A lo mejor es una trampa Esa trap Hay un jarón ahí muy sospe... Eso me parece que si quito ese jarón de ahí se activará una trampa A ver Techo Techo ¿Hay agujeros en las paredes o algo? No sé No me fío Yo no voy a tocar esos jarrones Por si acaso Hay una Hay una Y la vista tampoco me alcanza para más Así que no sé Vamos a probar cuánto aguantes Hija de puta Poco Pero queda otro que ese Hechicero de fuego Ese sí que tiene pinta de reventar Pues no tanto, eh O sea, se le quita vida Ay Ay, que te mato Ay, que te maté, boluda Ah, se va a curar la gilipollas ¡Eh, que se ha curado! ¡Alba! ¡Hijo! ¡Aaah! Y murió Dios, no veo Está posible Oh, no puedes tener tanta suerte Oh, hija de mi vida Y se vuelve a curar ¿What? ¡Muere! ¡Coño! Ahora Lo llevo Oh Habilidad Concuración Amente de 19 Ojo, cuidado Azúcar lunar Mira, esto no lo tengo Esto es nuevo Bastón de bolos de fuego Ya tengo uno En el cofre ese que he dejado ahí En cauce boscoso Más sales de fuego Que no sé por qué las cojo Pero las cojo Oh, una Eh Gema de Varencia Un cofre gordo Un encantador Arcano No sé ni lo que estoy diciendo ya Se ve seguro que no tengo nada para desencantar ¿Verdad? ¡Qué raro! ¡Mierda! Estoy huelci Vamos a probarlo ¡Sí! Perfecto Última Subo un encantamento Palabra Ven a mi ¡Lol! 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 Tengo el ritmo En the body ¿Esto qué es? Ah, vale Son plumas ¡Eh! Hay un granate aquí Ahí está Aquí Masas de fuego Que no sé por qué las estoy cogiendo Insisto Pero yo me las quiero llevar Eh... Vale Aquí Un libro que no he leído Danza en el fuego Volumen 3 Bueno Leído Mira, ¿ves? Sabía yo que Acabaría saliendo por este Por este sitio ¡Hala! Bueno, no está mal Entrar aquí Una palabra del dragón Un encantamiento He robado No mucho No tanto como me gustaría Pero he robado He subido niveles Tengo seis ventajas Para subir, eh Vamos a ver Espérate Había una Que yo quería subir El otro día O sea, en el último directo Y no me acuerdo ahora mismo De cuál es ¿Esta puede ser? No En arquería quizá Joder No sé Había uno Que la quería subir Y me quedé con la palabra En la boca Porque no No se podía Básicamente A lo mejor era esta No sé ¿What? Esta está aquí todavía Vamos a ver Si no veo con el fuego de mierda ¡Date quieto ya! ¡Fentamental! El tío pesado Ya estamos A ver por dónde rodeo yo esto Por dónde me pide mejor rodear Por la izquierda Tiene pinta A ver Al hop Al hop Al hop Al hop Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¡Ehh! Vaya ya todo recto Yo ya debería de llegar a la cueva sin problemas Si, ya me sale ahí en el mapa Vaya por Dios Uff, contra este voy a usar la espada esta Mierda, no tiene carga No, da igual, hacen más Hasta luego Lol, que guapo Ah, que guapo se ve, tío Que coño, foto TM, F12, TM y quito consola Es que que salga la La información en pantalla por ahí Pues es como que para sacar fotos Le quita un poco de De suaj De glamour y cosas de esas Fijas Bruta del hombre hinchado Vamos allá La esfera enana compensa su falta de inteligencia Con su puta madre Joder Dios, o sea Esto no estaba así hace un minuto Y se veía la luna Ah, hostia Pedrín Madre mía ¿Le ha bajado la regla a la luna o qué? Eh, un cachita No sé, ¿qué ha ocurrido aquí? La presa es fuerte Más fuerte que los cazadores Pero vendrá más Acaba con él Para mayor gloria de Gersin Sí, en eso estoy ¿Pero por qué todo el mundo se hombre Cuando termino de hablar con ellos? Maldito gato A ver, que me gustan mucho los callitas y tal De hecho, mi primer personaje En Skyrim Fue con un callita Pero ¿Por qué? Un cofre oculto aquí quizás Míralo Es una puta mierda Pero bueno Algo he sacado Wow Me han pedido que te mate ¿Por qué no le puedo dar? Vale Eh Se ha bugueado A ver si me puedo hacer cargar él Sin que me pegue Porque Se ha bugueado la conversación No podía darle Ahora Yo me lo tendría merecido, ¿no? No puedo detenerte Si eso es lo que quieres hacer Gersin es demasiado poderoso Si me perdonas la vida Puedo ser un poderoso aliado Y prometería no volver al mundo civilizado Ahora sé que no puedo vivir entre la gente Aquí es donde yo por lo menos Pues lo voy a dejar vivir Y luego le contaré la trola a Gersin Gracias a los dioses Ahora encarguémonos de estos otros cazadores Cacemos juntos Y de esta forma Gersin te deja quedarte con el anillo Y de la otra forma Matando a A A A Sinding A este hombre Pues Te quedas Con Su piel Y creo que cuenta como artefacto de aédrico No, yo no traiciono a nadie Vosotros Vais por el lado Yo voy a ir por el otro No te equivoques ¡Pero Gersin! O sea, Gersin no Sinti Pues es que vaya de nombres Ayúdame, lobo de mierda Tanto lobo, tanto rabo Y tanta polla Para nada Encima empiezo de aquí Madre que lo parió Es que no le pegaba El puto lobo Yo he ido dándome de hostias por él Y luego él pasa de mi culo lentamente Ya lo Se buguea No puedo darle No sé No sé Venga, hasta luego Ya, te envío un WhatsApp Voy a cargar la espadita esta Que la voy a usar ahora ¿Qué hacemos juntos? Vamos Pues para hoy Pero usa las zarpas esas Y los dientes que tienes, eh Por favor, te lo pido Eh... Sinti, hijo de mi vida Venga Vamos Joder Joder Está tonto Tranquilo Si me metes a mi boca encima Me has cagado Yo te reviento F7 Y ahora sí que sí Vamos a ver Ahí, ahí, ahí Aquí sale, aquí sale bien Aquí sale, esto de puta Eso no lo ha hecho antes El cabrón Ater me ha dejado a mí tirado Ahí, 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 ahí Dios, ataba por culo Anda que no mola con el hombre lobo Lanzar a la gente a tomar por culo de un zarpazo Hostia, aquí son tres, eh Ah, pero esto, esto es aguantar ¿What? ¿What? Ah, hostia, que le he empujado Pero sí No, no me lo puedo creer No me digas que se ha bugueado Porque me ha jodido la cámara de muerte este cabrón Vamos, vamos Hostia Pero que sigue viva ¿Cómo es eso? Pero bueno Esto se ha bugueado Esto se ha bugueado de una forma un poco Un poco rara No muere Yo creo que se había bugueado en plan de que el juego cree Que tenía que morir por Por una cámara de muerte de esa es mía Pero como me la ha jodido este cabrón antes Pues se ha quedado bugueado hasta que Hasta que ha vuelto a salir una cámara de muerte Muy mal, eh, Cindy Muy mal Vamos a ver Vamos a respetar una vasca S, tío O sea, posible que ya hablo que esa mierda y todo La madre que me parió Yo creo que faltan más cazadores por ahí Así que cargo el arco Véalo Uno menos ¿Qué es la tradición? No te vas por culo Cuidado que te pego Vale, me está poniendo fino al gato Pero fino Habla con Sidmin El último cazador ha muerto Gracias por tu ayuda Me estableceré aquí, lejos de cualquiera Al que pueda hacer daño Completado Emboscada nocturna Ahora La misión ha finalizado Pero Cuando salimos de la cueva Estará Hirsing A la salida Y Hablará con nosotros Bueno, no sé si Si es que Nosotros tenemos que hablar con él Pero no me acuerdo bien De cómo iba el orden Pero bueno Que estará en la salida Vamos Hola, entrada A cada uno que lo vea Como le salga de la punta El cipote Te saludo de nuevo Cazador Y aquí ya podemos O rebelarnos contra él Que no sé lo que ocurre Si Si eliges esto La verdad No me No sé si lo he hecho alguna vez Y si lo he hecho no me acuerdo Pero aquí le decimos que no No he podido derrotar a Sidmin No es un fallo Mi sirviente Al abatir a mis demás cazadores Has dado la vuelta A la cacería Y no eran presas fáciles Continúas divirtiéndome Impresionándome Sigue con mis bendiciones Y te deja quedarte Si no me equivoco Espérate No voy a asegurarlo A ver Anillo Ahí está Anillo de Hirsing Concede más transformaciones A los hombres lobo Y ya Pues te lo quedas para ti De la otra forma Si no me equivoco El anillo se lo devuelves Pero a cambio te da la armadura esa Que como digo Creo Que cuenta como Artefacto de aédrico Bueno Ahora la cosa es Si hablo ahora con el tío ese de De Falkry Me Contará como que le ha ayudado Por favor Joder Joder Encima es de noche Voy a esperar un poco A que salga de día Que si no Lo voy a tener que ir buscando De gas en casa Y no es plan A lo mejor me he echado a patas También Vamos a ver Antes estaba en el cementerio ¿No? Vamos al cementerio Como trabaja en el cementerio Ahí está La madre que me parió ¿A quién me has ayudado aquí? A ver quizás a alguien Que trabaje aquí En la casa del Jarl Joder Administrador O algo No sé Todo está en orden Hijo de puta ¿Cómo te nombraron Jarl Siendo tan joven? Hasta hace poco Pero era muy mayor Y la salud empezó a fallarle Así que renunció Ahora nos sirve honorablemente Como Zane Y para el gran beneficio del fuerte Yo soy el Jarl ¿Y tu falta de experiencia Te hace difícil el trabajo? ¿Difícil? Soy Jarl Como la carne más suculenta Bebo la mejor cerveza Y cazo con los mejores sabuesos del fuerte Mientras tanto Tengo subordinados capaces Que atienden las necesidades Del populacho Y se encargan de que todo En el fuerte Vaya como la seda Ser Jarl No podría resultar más fácil Deberías probarlo alguna vez Si me dejara el juego Yo sería tal De las putaciones Podría necesitar tu ayuda Vale Este no necesita nada Vamos a ver Tú Hippie colgada A veces Sidger puede ser un tanto impulsivo Pero es tan grande vuestro cementerio Aquí se han librado Aquí se han librado muchas batallas A lo largo de los siglos Se cavaron tumbas Y se erigieron monumentos Y simplemente la ciudad creció En torno a ellos Con los años Falkrit se hizo famoso Por ser el cementerio de los héroes Muchos guerreros de renombre Y nobles Jarl Pidieron ser enterrados aquí La reputación de Falkrit Ha menguado ligeramente Pero las tumbas siguen aquí Recordándonos la única verdad Inevitable de la vida Tampoco me da nada Vamos a ver Quien me falta Pues te robo Es que había abierto Había abierto un armario Sin querer ¿Y tú? A tu puta madre ¿A quién le pregunto Para qué? No sé a quién es Preguntarle ya A ver esto qué es Brebajes de la tumba Vamos a ver aquí ¿Quién es el dueño de esto? Oh, es una dueña Y creo que no habla con ella ¿Alguien nuevo? ¿Quizá alguien que quiere crear Alguna confusión? No, no, no A ver A mí no me líes ¿Por qué tu tienda Se llama Brebajes de la tumba? Sé que es un poco extraño No es precisamente un nombre Que consuele a los enfermos Y afligidos Que vienen a comprar Emplastes y ungüentos La verdad es que no Pero lo que tienes que tener claro Sobre Falkrit Es que esta ciudad Se caracteriza Para bien o para mal Por su inmenso Y antiguo cementerio Por eso la posada Se llama Trago Delfinado La granja se llama Luz Cadavérica Y así sucesivamente Supongo que es una especie De broma recurrente Ya No hay muchos guardias rojos En Skyrim ¿Qué te trae por aquí? Bueno Cuando viví en Páramo del Martillo Mi familia no aprobaba Mi interés por los venenos letales Y en la muerte en general Así que me fui Y vagué hacia el norte Cuando encontré esta ciudad Con este enorme cementerio Me sentí como en casa Abrí la tienda Y no volví a mirar atrás Mi lugar está aquí ¿Puedo usar el laboratorio de alquimia? Siempre que lo limpies Sabes cómo usarlo, ¿no? Mezcla un par de ingredientes Y a ver qué pasa Con un poco de trigo Y de ranúnculo encorvado Se puede elaborar una poción curativa O si no lo sabías Además Tenemos un montón de ingredientes a la venta Me marcho, entonces Pues estoy jodido Oh, esta tiene cositas para robar F7 Vale, llevo demasiadas cosas Para correr Cojonudo Toma Ahí te las dejo, ¿vale? No te preocupes Por favor, dame algo Para ayudar a la gente Tío Ya no sé a quién acudir Ya Ay Los guerreros de Falkry Siempre regresan De una forma Me importa un carajo ¿Y en la casa de Lot? Bueno, sabes que está cerrado No puedo Se supone que no puedo estar ahí Me van a echar patas Que sí, un hombre guapo en Falkry Vamos a ver en la posada Si hay alguien A ver tú, hippie colgado No, ya hablé contigo ¿Y tú? No me ofreces opciones de conversación ¿Y tú? Hostia, el paranoico ¿Y tú? Cruz Es el responsable de ser el diablo Te enseñaré algo de lo que sí Es rojo Una bebida fuerte para... Te doy la bienvenida Madre mía, tío Todo el mundo hablando Me estoy volviendo loco aquí ¿Mis cosas siguen aquí? Sí, increíble Siguen mis cosas Pero que no consigo a nadie ¿Y si lo marco no me va a salir la opción? No, no me va a salir nadie Alguien tiene que haber Alguien Alguien Tiene que haber por aquí Que me ofrezca Alguna misión más Tú Mi marido Matíes y yo Trabajamos en la granja de luz calabérica No importa un huevo Oh, ¿y aquí? A ver Salón de los muertos A ver si hay alguien No hay nadie Vale Joder El dueño no aparece Tú eres uno de los magos Los forasteros como tú Son los que traen las guerras Ya he visto suficiente Oye, que yo no he hecho nada Yo he hecho nada tranquilo Yo solamente me he matado a Wolfric Pero ya está Vamos, que tampoco La guerra se ha acabado, ¿sabes? Al revés Lo que he hecho ha sido detenerla ¿Dónde está el dueño del salón este? Este tío, ¿por qué está aquí? A Indara y a mí Nos gusta llevar una vida apartada Y encargarnos de la granja Un placer hablar contigo No puedo decir lo mismo No puedo ayudar Solo soy la sirvienta de Dengir No sé con quién hablar Sí, esto Esto se que está siendo desesperante Más para Para la poquita gente Que puede estar viendo esto Seguir más desesperante Para vosotros Que para mí Pero Que solo quiero Ayudar a alguien más Para que me den la opción De Que me den un Edekan De esos tíos Solo quiero eso Por Dios Que no hay manera No sé a quién acudir ya Que me pueda dar Una misión O algo No sé a quién acudir En serio A ver Voy a intentar hacer Un pequeño apaño En el salón De los muertos Este Y con pequeño apaño Me refiero a meterme dentro Voy a dejar que pase el tiempo Hasta que se haga de noche Y venga aquí a dormir El que tenga que dormir Pero aquí sigue sin haber nadie Tienes que irte ya La posible Y tú ¿Por qué te metes conmigo Hijo de puta? Este no será el dueño ¿No? Este no tiene pinta ¿No? Arkai nos ayuda A encontrar la paz En la muerte Qué bonito Eso Venga Ahí te quedas Coño Las dos de la noche Ahí está Este Joder Si contigo ya he hablado Si Y el otro Deben trabajar aquí Pues nada Que no No sé a quién Acudir ya Me rindo No sé Me he quedado sin Opciones ya Me he quedado sin opciones Y como me he quedado sin opciones Estoy empezando a odiar a esta gente Porque no me da misiones Misiones secundarias Voy a ponerme a robar Hombre Esto se ha acabado Hola señora Que no Que no Hostia Que me iba a dar de hostia La señora Alma Mira el viejo paranoico Mierda A ver si puedo subir algo de robo Me he vuelto más tonto He dado yo Ahí 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 F7 De nuevo Carta privada Puesto la mango Si me levanto aquí Me van a decir que me echan Tú sí Y en la casa de Lot Del herrero Y espérate porque cuando aquí anochece O sea, anochece, hay niebla Procura que tus flechas nunca abandonen Es que hay desesperación Ups, hostias No tendrías que estar aquí No tendrías que estar aquí dentro Me va a echar, ¿no? No tendrías que estar aquí Es la última vez que pienso Vale, 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 vale Qué hostil, oye Pero me ha pillado porque el cabrón del guardia Se ha metido conmigo Demasiadas cosas para correr, no me jodas Tengo algún arma o algo que no... El H de lañador es que lo quiero No para ahora, pero lo quiero Joder, llevo ya demasiada mierda encima Dios, me ha tomado por culo la trompa de elefante esa Llevo todo el puto vídeo intentando hacer esto Todo el puto vídeo Y nada No hay manera No sé con quién hablar Que me dé otra puta misión Y a lo mejor es que A lo mejor ya tengo alguna misión secundaria por ahí Y no sé... No sé cuál es Compra madera para construir tu casa Busca un yelmo Un objeto Yelmo de Nostra Dentro de Madrid Joder, ¿por qué? No me abre el mapa Ahora ¡Ay, Dios! Tiraron una rodilla y bla 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 en la lista de misiones secundarias, pero como no se vales, pues me jodo, voy a ver si puedo limpiar un poquito el inventario aquí, en realidad debería haber ido a mi casa de joder, a la que estoy construyendo, porque voy a pasar más veces por aquí ahora que por carrera blanca, si es que la encuentro, porque ahora no la encuentro, ¿dónde está mi casa? aquí mi casa mía, la que tiene el terreno ya y todo, pero no puedo terminar, es que a mí me da pereza ponerme a comprar cosas, ahora el hacha de leñador, que la he visto antes por ahí, la tengo, aquí está, fuera, o sea, fuera no, dentro de ropas, que no use, que no vaya a usar, mira, puedo dejar ahora mismo la máscara de Clavicus Bile, tampoco me la voy a poner pociones, bueno, eso por ahora lo dejo, esto lo podría vender la comida sinceramente me la voy a comer toda, porque yo no suelo tirar de esto para nada, así que me la como entera, vamos a ver si hay algún ingrediente que no me haya zampado el azúcar lunar, por ejemplo frutos de enebro yo necesitaba las diez, las diez mierdas estas joder, madre mía, no sé por qué se buguea tanto ahora vamos a ver a Balibun que es el que quería la mierda de las aries de fuego no, no, no te voy a... de la madre que... los odio los estoy odiando a todos en este en este directo, madre mía que que vídeo y que directo me está saliendo más horroroso o sea, no... no consigo hacer nada de lo que quiero has venido a... asombroso has salvado mi negocio y animado el corazón de un viejo herrero por ello te doy las gracias los acontecimientos actuales te tendrán ocupado dicen que hago oro gracias a la miseria de otra gente pero que otra cosa puedo hacer la herrería es lo único que domino la próxima vez que uno de mis escudos desvíe un golpe mortal cambiarán de canción bueno, lo quieras, aquí te damos la bienvenida que... que menos trabajar en el caladero de Richten es duro pero me da algún dinerino y... y el lagarto, vamos a ver que le quiero vender cositas ahí está saludo, lo que ves aquí lol eeeeh... no sé toma 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 y de esto te puedo vender alguno yo creo mira, justico hala buen viaje camarada de la ciénaga igualmente ah, tenía un lingote de plata también lo voy a usar ala agarraría 58 aquí tenemos adornos bonitos y brillantes gemas y ya es que por desgracia poco más y como ya no tengo mucho más que hacer pues voy a optar por otras opciones como por ejemplo intentar que me hagan Zane aquí jajaja y que me den un EDK aquí en Richten bueno bueno, si es que sería un quinto bonos canto fúnebre me ha dicho que conseguiste entrar en el gremio si necesitas trapo sucio sobre alguien dímelo cuéntame más sobre los espinos negros bueno, tienes a Maven que se encarga de casi todo el tema tiene amigos en las altas esferas si sabes lo que quiero decir también tiene vínculos con la hermandad oscura y el gremio de ladrones así que básicamente es intocable tan solo recuerda si te dice que hagas algo más te vale hacer exactamente lo que te pida y me está mirando de reojo ahora así que... hostia me está mirando toda la mesa tío que mal rollo jajaja entiendo que me dejes al Jarl mientras me tenga a su lado puede contar con mi espada para protegerla para serte sincero dudo que alguien fuera lo suficientemente estúpido como para intentar asesinar a Maven perdón, a la Jarl Maven pero en ese caso les estaré esperando y copiando de la guerra si el imperio y los capas de la tormenta quieren matarse entre sí a causa de alguna tontería yo digo que les dejemos solo me interesan dos cosas vigilarle las espaldas a Maven y contar el oro que me paga por hacerlo vale, ahora hablemos con Maven el trono es para mi, ¿no crees? completamente de acuerdo mi título no es más que una formalidad siempre he estado al mando por aquí vale, esta no me manda mucho el diálogo me han designado administrador de Riten ¿en qué puedo ayudarte? me gustaría comprar una casa en la ciudad ¿o a qué te dedicas por aquí? no veo que eso sea de tu incumbencia pero soy el administrador de... esto... de la Jarl Maven ¿qué quiere decir? dirí por las mazmorras de Riten evito que la chusma desplume a las buenas gentes de esta ciudad y me ocupo de arrojar al lago a los borrachos muy... muy bonito ¿así que tú te encargas de defender a Riten? ¿defensa? nadie os haría atacar a Riten creo que no entiendes lo bien relacionada que está la Jarl Maven con el imperio con solo chasquear los dedos podría traer una legión entera aquí en 15 días eso es mucho, ¿eh? voy a hacer la pelota, es impresionante y que lo digas uno no llega a la posición que ostenta mi madre por pura suerte su diplomacia y su ojo para los negocios son legendarios ¿cuánto oro tengo? oh, me caeré con 30.000 ¿y no me dais un edecán? los espinoneg... antes de que... ahora, gracias a la generosidad de mi madre esta ciudad está dejando huella Jarl Maven Espino Negro suena bien ¿a que sí? como el puto culo ahí te robo señora Maven Espino Negro bueno, tienes suerte de que aquí pues me está viendo todo el puto mundo y claro ¿qué pasa? ¿necesitabas algo? porque hice algo que nadie en esta casa guerrera manchada de sangre se atrevería a hacer o sé decir lo que pensaba me atreví a hablar del imperio y de las mentiras que ha propagado Ulfric el líder de los capas de la tormenta yo lo maté ahora mi madre me ha despojado de mi herencia y me ha encarcelado aquí como a un vulgar criminal y mi hermano poco menos que me ha repudiado ten mucho cuidado con lo que dices por aquí descubrirás que no reaccionan muy bien ante la insurrección ¿y qué clase de mentiras está propagando Ulfric? a Ulfric solo le importa una cosa Ulfric se designó a sí mismo rey supremo de Skyrim y es capaz de pisar a cualquiera que se interponga en su camino ha comenzado una rebelión contra los que desean erradicar el culto a Talos y utiliza eso como su consigna su causa puede ser legítima pero el hombre que hay detrás no lo es lo único que alberga en su corazón es la sed de poseer el trono de acuerdo es increíble que no encuentre un puto lugar donde me dé un edecano oye, me parece absolutamente increíble en serio pero es que en ninguna parte eh que no, que no, que no encuentro a nadie o no me quedo a punto de conseguirlo no tengo ni zorra lo que sí que voy a hacer es no, es que no sé lo que voy a hacer compro madera para construir tu casa eso debe ser tranquilo Jelmo de Noster mira, esto creo que es de un viejo de soledad mata al dragón de Punta Mellada y quién me ha mandado a mí esto yo sí me lo ha mandado el Jarl de Falkryd mira, voy a quedarme por aquí cerca y para el próximo directo iré a por el dragón y a ver si tengo la puta suerte de que me cumplo ya con las tres ayudas y me dan al puto de Khan pero por ahora lo siento si este directo ha sido ha sido una puta mierda o demasiado mal de lo habitual quiero decir pero no, no han salido las cosas como a mí me me hubieran gustado así que de todas formas disculpas y aún así espero que les haya gustado el vídeo bueno, el directo las dos cosas y hasta la próxima ¡Chao!